La relevancia y la parte primordial es hacer una remembranza y mantener siempre latente ese legado que nos dieron nuestros héroes, la libertad, nuestra independencia y nuestro nacimiento ya como Estado ecuatoriano. La décima quinta cabalgata histórica por la ruta de los héroes de Tarqui. Acontecimiento que forma parte de la conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional y Día de nuestro querido Ejército ecuatoriano. Iniciamos este evento desde el icónico Parque Calderón, Con la presencia de nuestro querido pueblo azuario, a través de su juventud, aquí presente flameando la bandera tricolor, hoy realizarán la calle de honor para la partida de los cabalgantes y jinetes, que recorrerán sitios de importancia histórica de la ruta de nuestros héroes, pasando por las distintas calles de esta bella ciudad, como el Parque Gucho, Francés Urco, Hacienda San Agustín, el Portete de Tarqui y el Museo Casa de los Tratados en la histórica ciudad de Girón. Bueno, la cabalgata ha tenido durante estas 15 realizaciones, se llevan ya, se hace en dos días y finaliza en la Casa de los Tratados en Girón, que es donde se firmó hoy ahí el acta de la independencia. Un acontecimiento que conlleve en sí, a más de la recordación cívica, el unir al pueblo ecuatoriano, en la fusión con sus hechos de gloria, con la representación de ese pasado que nos impulsa a seguir con fe, mirando al futuro, con la esperanza de que podemos conquistar horizontes de grandeza, porque somos parte de la generación de la victoria, que cada paso que se da en esta cabalgata simbolice un salto al futuro, en bien de un mejor Ecuador, cohesionado, más próspero, justo y en paz. Ratificamos el valor y sacrificio del soldado ecuatoriano, representado en este bello rincón del Ecuador, y con unión del pueblo ecuatoriano y su ejército, mantendremos juntos, incómodo en su integridad, su democracia y el honor de nuestra nación.